¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos a otro video, yo soy Fernando Balvar y les tengo la nueva caja de Hot Wheels letra E. Bien, chequemos que es caja sellada. Así que vamos a comenzar. Y ahora sí, a ver lo chido que nos tiene esta caja. Y comenzamos con estas tres primeras piezas que son, y tenemos el Twin Meal en color verde. Y este First, ¿qué les parece? El color blanco, los tampos, en color negro, se ve muy padre aquí en la tarjeta. Aquí tenemos este Baja Truck, color azul, muy padre lo de sus llantas, los detalles en color gris. El cofre, ese color azul se ve muy muy bien. Siguientes tres piezas, y tenemos este 69 Chevel, ¿qué les parece? En color cromo, se ve muy padre. ¿Qué les parece? Y tenemos este La Fasta, ahí se ve muy padre en color azul. Los detalles en los detalles en sus laterales, en el cofre. Tenemos la letra H. Y tenemos este Tesla modelo 3. Color gris, color gris, se ve muy padre. Tenemos detalles en la parte de enfrente. Y la parte de atrás. Se ve muy chido. Vamos con los otros. Y aquí tenemos este Nissan Silvia. S3C. ¿Qué tal les parece este? Si les gusta, nomás tenemos detalles en la parte de atrás. Y si descansan a ver. No tenemos detalles frontales. Pero tenemos tampos en los laterales. Y este otro. ¿Qué tal? Ya había salido en una variante en color rosa, morado. Pero esta variante se ve más padre. Color gris. Y con un combinado de color vino. Muy, muy padre. Y este tanquecito. Tagnator. Color rojo. ¿Qué les parece este otro? Tenemos este Audi RS5 Coupé. Color azul. Excelente color para este Audi. Detalles en la parte de enfrente. En la parte de atrás. Muy, muy bien. Y miren, aquí tenemos este Batimovil. Llega un poco doblado. Pero... No es mucho. Ese es el de Arja. ¿Qué les gusta? Un color azul. Ese es el TH básico, ya vieron. Ya tenemos la flamita color plata o color gris. ¿Qué les parece este otro? Para los que coleccionamos de Batman. Los Batimovil. Y aquí tenemos este 2018 Honda Civic Type R. Color negro. La variante en color negro. En el 2019 salió el color rojo y el color blanco. Este color combinado con rojo se ve padrísimo. Así que seguimos. Y tenemos Geo Terra. Este me está muy padre el combinado. Le quedó muy bien las llantas. Ese color azul claro. Perfecto base metálica. Tenemos el Porsche 918 Spyder. Que fue el... Este TH de la caja pasada. Que fue la caja D. Tenemos... Este tenemos detalles. En la parte de enfrente. Y no hay nada en la parte de atrás. Puro relieve. Que se ve muy bien. Y aquí tenemos este... 88 Honda CRX. Color blanco. De la colección Honda. 5 de 5. Aquí tenemos el carrito de Super. ¿A quién le gusta esto? Tenemos nuevamente Aston Martin Vulcan. Color blanco ahora. Año pasado salió en color verde. Y aquí le gusta esta variante en color blanco. Y tenemos Deora 3. Otra variante en color. Retical Race. Este no lo había visto con este emblema. No sé si será... Chino o japonés. Ustedes que dicen. Tenemos otra Honda. Y este que parece ser como un... Tipo camión de bomberos. Ustedes que dicen les gusta. Cristales fluorescentes. Cuerpo de plástico. Y vaso plástica. Y aquí tenemos este Ford 2018 Mustang GT. Color rojo. De Borla 78. Ahí tenemos detalle de los tampos. Y esta Ranch Rover. Color negra. Muy padre. Y que bien tenemos detalles en la parte de enfrente. En la parte de atrás. Muy padre. En color negro. Se ve padrísima. Y segunda pieza de este Baja Truck. Seguimos con los siguientes 3. Tenemos este Manga Tuner. Este carrito... Que es en color rojo. Muy padre. Primera vez que veo un casting como ese tipo. Así que seguimos con otro. Tenemos otro Audi. Tenemos este de la Formula E. Jeep Trucker. Que les parece este. Se ve padre de hecho. Me gusta. Igual para las pistas. Se ven... Ahí más o menos las llantas. Siguientes 3. Tenemos este Surf & Tour. Color amarillo. Se ve más padre este que el color verde. Esta moto Street. Y este Cloak & Tugger. De la colección de Razer. Se ven estos dientes. Se ven padres. Muy muy chido. Toda la parte de la oficina se ve padrísima. ¿Qué tal les parece esta Donita? Donita de chocolate. Sus llantas en color turquesa. Amarillo. El dron rosa. Se ve padre en la tarjeta. Seguimos con otro. Y este tenemos un Custom. 2001 Acura. Integra. Ya lo habíamos visto en otro color. Ahora es como un color púrpura. Llantas gris con rosa. Tenemos otro Porsche 918. Y seguimos con la siguiente parte. A ver qué más tenemos aquí. Tenemos este Speed Driver. Que es como una... Es una llavecita. Ahí se ve el detalle. Aquí tenemos el 92 Ford Mustang. De la colección Barcarts. Custom Cadillac. También se ve padre. Y miren nada más. Tenemos Bugatti. El Bugatti negro. Que salió en la caja D. Nuevamente. Sale en esta caja E. Así que. Vamos a seguir viendo este Bugatti. Miren nada más. Tenemos Squid Back. Que este es un Ford Truck. De Ice Cream. Uno de los que me gustan mucho. Para la colección. Variante en color azul. Se ve muy padre. Los tampos de Ice Cream. Muy muy chidos. El color también le quedó muy bien. Y en la tarjeta E. También se ve muy chido. Así que. Seguimos con otros. Y aquí tenemos. Como dirían algunos. Tenemos la Bocho Puerquera. Mon Ice. Les gusta. En esta variante en color amarillo. Recuerden. Anteriormente había salido la color azul. Y color rojo. Tenemos este. Más de Repu. Que es como un color gris. Gris claro. Se ve padre. También hay sus tampos. Las llantas también le quedaron chidas. Le quedaría bien un cambio de llantas. Por unas Japan. Se ve chido. Y seguimos con otro. Tenemos este. Rip Rot. Una variante en color rojo. Este también ya ha salido varias veces. Miren nada más. Tenemos otro Bugatti. Segundo de la caja. Tenemos otro 88 Honda. CRX. Otra Range Rover. Color negro. Otro South and Dove. Este Forward Force. Para pistas. Aquí tenemos el. De qué tipo de colección pertenece. Y aquí tenemos un look. El cual indica que. Funciona muy bien para las pistas. Incluso aquí tenemos. Aparte de una pista. Color naranja. Tenemos otro de la Formula E. Muy padre por cierto. Me gustó el casting. El viento. Una variante más. Año pasado igual salió. Lo tenemos nuevamente. Y esta. Que también seguramente. Muchos la van a buscar. La 49 Ford F1. Muy padre este color. Como un verde menta. Aperladitos. Muy padre la pintura. Las llantas. También está muy muy chido. Tenemos este otro que es. El Circuit Tracker. Color blanco. Y. Aquí tenemos el emblema de Mattel. Por el 75 aniversario. Por el 75 aniversario. Incluso salen sus principales marcas. Como Hot Wheels. Barbie. Uno. Aquí en la tarjeta se ve un poco más claro. Ya vieron. ¿Qué te les pareció este? Y vamos con otros. Motowind. También ya había salido. Norvino. Tenemos Alpine. A110. Tiene detalles frontales. Le faltó detalles traseros. Pero también se ve muy bien. Color azul. Me gusta más la variante pasada. Y qué tal está Raptor. Color blanco. Incluso creo que. Se ven muy bonitos esos detalles de. Del craquelado. Le quedó muy chido. Ford Performance. Ya casi acabamos. Tenemos otro Mazda Repu. Este fue para las pistas. Incluso se ve chido. También este base metálica. Lo cual parece que le puede dar. Un poco de más de velocidad. Hay que checarlo. Un día de estos. Vamos a hacer un video. Tam Ataxi. Color naranja. Este se abre la puerta. Mod Rod. También ya había salido en la caja C. Ahora lo tenemos. Nuevamente. Tenemos otro Speed. Y este también se ve muy padre. Aeropod. La calavera. Aquí tenemos. Se ve padre. La combinación de naranja verde. Se ve muy chido también. Último 6. Tenemos otro Custom Cadillac. Otro Moto Wing. Otro Bochu Puerkera. Y tenemos más Raptor. Muy padre por cierto. Y este otro. Para la pista. Y bien amigos. Esta es la última pieza. Tenemos el Bit Alt. De la colección Razer. Color naranja. Todo el cuerpo es naranja. Una parte cromo. La parte de abajo no es transparente. Pero todo lo de arriba. Si se ve muy chido. Muy bien amigos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Este contenido de la caja E. Pronto esperemos que llegue la caja F. Así que no se pierdan los siguientes videos. Muy bien amigos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Esta caja E. 2020. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye amigos. No olviden suscribirse. 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 Gracias por ver el video